Producciones El Pollo presenta... Yo soy Tomate y yo soy Zanahoria Tomate y Zanahoria Zanahoria y Tomate Yo soy Zanahoria Y yo soy un Tomate Zanahoria y Tomate Tomate y Zanahoria Tomate y Zanahoria Póquer Llevo perdiendo todas las partidas Cada vez me quedan menos fichas Hasta ahora me han tocado muy malas cartas Y los faroles que me he marcado no han funcionado Pero aún tengo la esperanza de ganar alguna partida si me tocan buenas cartas Descarto dos Descarto una No puede ser ¡Por fin! ¡Tengo buenas cartas! Un full de reyes y damas es de los fulls más altos que hay Y Zanahoria ha descartado una carta Lo cual significa que tenía doble pareja y buscaba el full Y en caso de que lo haya conseguido El mío casi seguro es superior porque es de reyes y damas O sea que probablemente he ganado ¡Por fin puedo ganar una partida! Vale, vale, disimula No puedo dejar que Zanahoria sepa que tengo buenas cartas o no apostará Buah, qué asco de cartas Siempre me tocan malas cartas ¿Entonces te plantas? No, no, apuesto una ficha ¿Pero si tienes tan malas cartas? Ya, pero quiero ver tus cartas Va, apuesta Vale, pues veo tu ficha y subo otras tres Vaya, o sea que al final sí que ha conseguido el full Pues se va a llevar una sorpresa cuando vea que el mío le gana Veo tus tres fichas y subo otras tres ¿Pero no tenías tan malas cartas? ¿Para qué subes la apuesta? Déjame, ¿lo igualas o no? Sí, la igualo Venga, muestra tus cartas Jeje Full de reyes y damas ¡He ganado! Che, 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 che No tan deprisa Póker de ases ¿Qué? Ja, he ganado ¿Cómo tienes póker? Si has descartado una carta Eso es que tenías doble pareja y buscabas el full Tenía trío y buscaba el póker ¿Y entonces por qué no has descartado dos cartas? Para confundirte ¿Qué, hacemos otra? Sí, hacemos otra Toma, reparte Descarto dos Descarto tres ¡No puede ser! ¡Tengo póker! No es un póker muy alto, pero ¡es póker! ¡Con esto gano a casi todo! Y no creo que Zanahoria vuelva a tener otro póker Sería demasiada coincidencia Vale, tengo otra oportunidad de ganar Esta vez me tiene que salir bien Ha puesto cinco fichas Uh, zanahoria va fuerte No se imagina que tengo póker Veo tus cinco y subo otras cinco Vale, las igualo Jeje, y ahora es cuando... Póker de ases ¿Qué? ¿Tú qué tenías? Póker de siete Ah, pues vuelvo a ganar yo ¿Pero cómo te toca lo mismo dos veces seguidas? No sé, casualidad Seguro que has hecho trampa Pero si has repartido tú Ah, cierto ¿Qué? ¿Quieres otra? Sí, quiero otra Descarto tres Descarto dos Descarto dos Wow, increíble Póker de reyes Es el segundo póker más alto que hay El único póker más alto es el de ases Que es lo que ha tenido Zanahoria en estas últimas dos partidas Y es extremadamente improbable que ahora vuelva a tener lo mismo Así que se supone que ahora sí que debo ganar Ha puesto tres fichas Las igualo Vale Ahora sí ¡Póker de reyes! ¿Póker de ases? ¡Vuelvo a ganar yo! No Tampoco Esto sí Vale, no sé cómo lo haces pero siempre te toca lo mismo Esto está amañado Si quieres paramos de jugar ya No, quiero ganar al menos una partida Sigamos jugando De acuerdo Toma, reparte Descarto tres Descarto tres Esto es... ¿Es posible? Lo tengo Lo tengo Por fin lo tengo Póker de ases Lo que ha tenido Zanahoria todo el tiempo Ahora lo tengo yo Vaya, ya no tengo póker de ases Y Tomate tiene cara de póker Bueno, pues ha puesto tres fichas Y yo ha puesto todo esto Lo igualas Pero eso no es demasiado Lo igualas o no Sí, lo igualo pero... Bien, pues toma ya Póker de ases La misma jugada con la que tú me llevas ganando todo el rato Escalera de color ¿Qué? Yo que tú pararía de jugar ya Te estás alterando Quiero ganar una Aunque sea solo una Reparte Vale, como quieras No me lo creo Tengo escalera real Tengo escalera real ¿Cuántas descartas? Estoy servido Esta es la jugada más alta de todo el juego No hay absolutamente nada que la supere En el juego del póker lo más alto posible es la escalera de color Y dentro de la escalera de color la más alta de todas es la escalera real Que es la escalera de color que llega hasta el as Ahora sí, tenga lo que tenga Zanahoria no podrá ganarme Da igual que tenga full o póker de ases o cualquier otra escalera de color La mía es la más alta de todas Esta vez sí que voy a ganar Por fin tengo garantizada la victoria Voy con todo ¿Qué? Pero eso no puedo igualarlo No tengo suficientes fichas Pues nada, me quedo mi apuesta Descartamos las cartas Repartimos de nuevo y hacemos otra partida ¡No! ¡Tiene que ser esta! ¡Esta partida es la buena! Pero si no puedes igualar la apuesta no puedes jugar La igualaré de alguna manera Espera ahí Esto, apuesto esto Tu cosa judía de los deseos Se llama Menorá Y sí, apuesto la Menorá Entonces, si gano esta partida, esta cosa mágica será mía y mis deseos se cumplirán en Navidad Hanukkah Sí, lo que sea, pero ¿podré pedir cualquier deseo y se cumplirá? A ver, cualquier deseo no, tiene sus normas Por ejemplo, no se puede desear amor, ni muerte, ni dinero, ni cambiar el pasado, ni básicamente cualquier cosa que alterara significativamente la realidad Pero sí que puedes pedir cosas como, por ejemplo, cubos de Rubik Ah, vaya Bueno, algo es algo, supongo que sirve ¿Sí? Pues venga va, una vez igualada la apuesta, muestro mis cartas y te gano Toma ya, escalera real, lo más alto de todo el juego, no hay nada que gane a esto, así que gano yo, y como lo habías apostado todo, pues me lo quedo todo, y tú lo pierdes todo ¡No! ¡Yo gano, tú pierdes! ¡Yo gano, tú pierdes! ¡Yo gano, tú pierdes! ¡Vaya, qué coincidencia! Tengo lo mismo ¿Qué? ¿Escalera real tú también? Sí ¿Entonces es empate? Veamos Según el reglamento oficial del póker, si varios jugadores tienen escalera real, los corazones ganan sobre los diamantes ¡Así que gano yo! ¡Y me quedo la cosa judía de los deseos! ¡Ja, ja! Ahora podré pedir deseos en Navidad, y los usaré para fastidiar tus deseos de cumpleaños, como tú me hiciste a mí Pues no podrás, porque hay algo que no te he dicho Tus deseos no se cumplirán, a menos que lleves este sombrero Es el sombrero judío, vinculado a la menorá, y para que los deseos se cumplan, hay que llevarlo puesto cuando los pides Y si lo quieres, tendrás que ganarme otra partida, pero esta vez, con una condición Tendrás que jugártelo todo, y si yo gano, recuperaré la menorá, todas mis fichas, y también todas tus fichas ¡Es un todo o nada! ¡Está bien! ¡Acepto el desafío! Jeje, ha caído en mi trampa Si ahora vuelvo a perder, solo tendré que decir que para que sus deseos se cumplan, necesita otra cosa más Y así sucesivamente, puedo ir apostando todas mis cosas, hasta que por estadística, en algún momento, ganaré una partida Y entonces lo recuperaré todo ¡Muchas partidas después! Mierda 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 Mierda